No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Síguelo Cielo Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partillas en la discoteca Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Empatiao To' el mundo en partillas en la discoteca Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vengo a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Prima la boca y el alcohol Y préndelo Esto se salió de control Y síguelo Y síguelo ¡Uuuh! 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 Ya no le va Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partillas en la discoteca Empatiao Bebida y agua pa' la seca No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Por el cielo Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas, en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas, en la discoteca Desacatado Desacatado Empatiado Música Dímelo Chino The Most Winning Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers La 167 La 167 Dímelo Chino La La 198 La 168 De La 167 Dímelo Chino La 177 La 169 La 168 Gracias por ver el video.